Confirmado, espectacular, bailazo, Jali Peguero. Amor de la vida, alegre, yo te decía cuando eras mía. Plaza de Toro, señor Santiago Apóstol de Terex Tepango, Morelos. En su feria dos mil veintidós. Domingo treinta y uno de julio con Marco Flores y la número uno, Banda Jerez. Marco Flores y la número uno, Banda Jerez. Vengo de Zacatecas, traigo la temporalidad, la querés pa' comer. Los titanes de Durango. Salosita de la buena, qué vida tan bella. Los titanes de Durango. Dicen que soy prostipirugolco, que mala que sea le cumplo su antojo, que soy un volado tan bella. Además, Manatromba, Sinaloense, y Grupo, la respuesta. En el ruedo puro peligro, mano a mano, los torones del rancho, la revolución del güero Flores de Zitacuero, Michoacán. Montan los jiretazos, estrellas, el jaripeo. Que nadie te lo cuente. Yo tengo una burra que es muy orejona, que tiene una rienda y es muy agachita. Preventa especial trescientos, preventa normal trescientos cincuenta. Domingo treinta y uno de julio, ocho de la noche. Nos vemos en la plaza de Toro, señor Santiago Apóstol, de Tenexte, Bango Morelos, con Marco Flores y la número uno, Banda Jerez. Los titanes de Durango y los toros de rancho, la revolución. Solo vívelo. Venta de boletos Cuautla, peluquería de Carlos, Tenex, abarrotes del arbolito, antojitos Doña Mari, regalos y novedades Moni y carros de sonido.